Una ciudad enferma es un invierno frío. Un invierno tan frío como el dolor sin viento, un rincón es un verso, y un huracán, un águila, las cosas nunca son lo que parecen. Lorca en la luna quieta sobre el estanque rojo. Neruda un animal que se retuerce y llora. Miguel Hernández tuvo en su mano un fusil. Y al ver ti que fue un pájaro azul como la ola. Azul como la ola, azul como la ola. Los poemas que duelen son de todos. La razón de los días está en ti. El tiempo no comprende la existencia. Y la ciudad aún duerme. Todos duermen. La noche es un lugar para el olvido. La niebla nunca suele acomodarse. Los barcos que se hunden son ciudades en el fondo del mar. La música es el eco de un lugar muy profundo. Las palabras son cofres que contienen una parte de ti que pretende ser pájaro. Puedo verlo en tu mirada. Puedo verlo en tu mirada. Estorban tantas palabras. Hay un temblor en tus ojos. Hay un temblor en tus ojos. Que anuncia la madrugada. No quiero falsas promesas. No quiero falsas promesas. No quiero que le digas nada. Vas a llevarte la suerte. Vas a llevarte la suerte. Lejos de todo mi mar. En los huesos del bosque. Que son como cristales rotos sobre el salpicadero. En la hondura del fango o en la ciénaga. Donde las ranas brillan como ortigas. Crecen los esqueletos sobre animales muertos. Que riegan las raíces y son enfermedad. Trigo para la muerte. Desfiles de silencio que ahogan los tambores. Ya ha llegado a su sangre. El corazón del bosque se envenena bajo la piel del mono. La infección es del aire y avanza por el agua. Esta nieve que pisa. Va a convertirse en barro. Y en el lago veré. Mi rostro sin el tuyo. He transitado al borde de la orilla. Debajo de la hierba esperaban las piedras. A mi dolor desnudo quedará para siempre. La marca de un reflejo. Como un rayo de luz que se quiebra en lo oscuro. Las canciones que olvida son huellas en la nieve. Y en la cruz de los lagos se deshace el futuro. Extraído el murmullo de un recuerdo. Los pies pequeños como pequeño. Es el rastro de nieve que has dejado en las horas de enero. ¿Cómo será la vida cuando crezca en tus manos? Con la fragilidad de las buenas noticias. Como un pez que se escurre para volver al río. Una tarde cualquiera con la misma sorpresa que un amor. Vas a sentir la brisa que ha tocado los árboles con su cansancio antiguo. Hay veces que es rugosa y escuece como un fósforo cuando enciende un recuerdo. La vida es una casa donde habita un extraño. Un jardín del pasado donde crece la noche. No conoce la lluvia, ni conoce el barro, pero ya eres un mundo. Nada he podido hacer por evitar la sangre que llena tus pisadas sobre un campo de Módena. Como un volcán herido bajo el cielo. Ahora estás en Praga y confías tu suerte al corazón del río. Esos troncos que flotan tienen la mordedura de la brisa. Al igual que la altura de la torre no sospechan su sombra o su caída. Esos troncos que flotan tienen la mordedura de la brisa. Al igual que la altura de la torre no sospechan su sombra o su caída. Todo el mundo hace daño alguna vez. Incluso yo, que creí sostener entre mis manos el bien y el mal. Pero hay plagas que mojan los barcos y los árboles. Igual que un cazador llena de plomo un rifle. Quiero volver contigo a esta ciudad. Dices mientras escuchas los quejidos que recuerdan. Enrique Melgares y Jonathan Vallejo a los coros y las palmas. A la percusión Josué Heredia Cheito. Y esta maravillosa guitarra de Almería con 21 años David Caro. Y el maestro del verso de la poesía, Fernando Valverde. Maravillosa chulo. Leο habilitaron, 있죠 Wilson. Manuel vengan y le eatkuna. ¡Vorgen pan con 21 años David Caro! Y este teaching festival de Buenos Aires. Y esta calma en la fiebre, donde ella tomó Después de tanta muerte, que iba a ser de ti Y esta caña suerte, y esta boca de niebla Y esta calma en la fiebre, donde ella tomó Después de tanta muerte